Fruta, amigo de casi todas las ensaladas y con numerosas propiedades para la salud. Hablamos del tomate. El tomate, cuyo nombre científico es Licopérsico scultelum, pertenece a la familia de las Solanaceas y es originario de América del Sur y reconocido valor alimenticio en todas partes. Según estudios científicos realizados, ha encontrado que el color rojo del tomate es la principal fuente de Licopeno, así como sus derivados como el ketchup, salsas, conservas, zumos, entre otros. ¿Pero qué es Licopeno? El Licopeno es un pigmento vegetal soluble en grasa, que aporta el color rojo característico a los tomates, sandías y otras frutas y verduras en menor cantidad como la papaya, guayaba, toronja y zanahoria. Asimismo, de ser el carotenoide, predominante en la composición de los tejidos humanos. Beneficios del Licopeno Centrándonos en el Licopeno, cantidad de investigaciones realizadas en todo el mundo han mostrado resultados sorprendentes en relación al consumo del tomate y sus licopenos para la salud, entre los cuales se encuentran los siguientes. Su principal función es de antioxidante, que permite la reducción del colesterol malo. Reduce notablemente la incidencia de las patologías cancerosas, principalmente de pulmón, colon, próstata y tracto digestivo. Reduce la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y del envejecimiento. Aumenta las defensas, al incrementar la actividad de las células asesinas o killer. Además, existen estudios que demuestran que previene síndrome de degeneración macular, que causan ceguera en las personas mayores de 65 años. Por otra parte, recordemos que además de las propiedades que brinda Licopeno al tomate, este presenta otros beneficios como Contiene vitaminas A, C y E, así como sales minerales que ayudan a nuestro organismo. Puede ser utilizada para curar llagas, úlceras y hemorroides. Se utilizan para calmar el dolor y eliminar la inflamación. El jugo de tomate es excelente para curar las irritaciones de los ojos. Además de que se puede utilizar el tomate triturado, como mascarilla con un poco de limón y azúcar para reducir las espinillas. Ahora conocemos que el tomate, además de su exquisito sabor, es excelente para nuestra salud y que no deberá de faltar en nuestra dieta por lo menos dos veces por semana. No importa cómo la consumamos en salsas, jugos u otros derivados, siempre nos beneficiarán. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el tomate maduro es el que nos brindará la mayor cantidad de Licopeno.